Hola buenos días amigos, espero que estén bien, hoy trataré de alcanzar un gif que está en lo alto de la carretera y solo se consigue saltando con un vehículo, así que allá vamos. Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso. Salió, verga. Lo intentaremos de nuevo, X. Casi lo alcanzo. ¿Por qué me persigue la desgracia? Sigamos, porque el que persevera alcanza con. Has flipado, eh? Veinte minutos después. No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Siii! ¡Suscríbete al canal!